¿Qué es lo peor que puede existir? Yo tengo animales, en este caso perros, y para mí no son mis mascotas, son como mis hijos. Estoy en contra del maltrato animal, debería de sancionarlos con cárcel, y así como ellos son crueles con los animales, así deben de ser crueles con el que les arranquen la piel en cachitos para que sientan lo que el animal siente. No, pues definitivamente estoy en contra de eso, yo en lo personal, pues tengo animales, los cuido mucho, y pues yo pienso que la gente que maltrata a los animales, pues sí se les debería de sancionar con multas altas o hasta con la cárcel. No, pues es que deberían de poner penas más severas y consentizar a la gente de que el maltrato animal es una vida, una persona, es como si fuera una persona, y no debe ser eso. No, pues es que sea lo que sea, es una vida, debería ser ilegal, o sea, es la vida de otro ser vivo, un humano, no puede andar haciendo esos delitos que se cometen. Pues si tienes un animalito, un perrito, tienes que tener una responsabilidad con él, o sea, entonces si no, pues no lo tengas en casa, hay que tenerlo adentro de tu casa, no traerlo en la calle, digo, porque es un animalito que sí duele, como quiera que sea, si lo matan o algo. Yo considero que, pues está muy mal, porque, pues es un ser vivo que debemos de cuidar, debemos de, pues deben de multar, no sé, deben de hacer algo. Eso no se debe de realizar, porque para eso debemos estar conscientes de lo que estamos realizando con los animales. Nosotros tenemos en casa dos animales, a los cuales cuidamos, protegemos, y nosotros mismos los hemos educado y enseñado para que sean buenos y se adapten con las personas. Que está mal, pues, es como si estuviera maltratando a un niño, a una persona, pero por eso es un animal, y pues, un animal tiene vida como uno, va, pero pues... Gracias.